Hola a todos mis queridos chavales bienvenidos sean a un nuevo vídeo para muchos aficionados a los deportes una de las voces autorizadas del periodismo deportivo es la de David Faitelson periodista con una larga trayectoria en la televisión mexicana polémico y audaz David ha estado sumergido en varias situaciones complicadas dentro del fútbol mexicano además de otros deportes jamás se podrá olvidar aquel altercado con una de las figuras del fútbol mexicano como lo fue Cuauhtémoc Blanco un saludo como frutas y verduras desde sus vídeos de color hasta dándole la voz al trailer de la película del jugador de Costa Rica el exportero del Real Madrid llamado el trailer de la película hombre de fe inspirada en la vida del portero costarricense del Real Madrid Keylor Navas es un día histórico para Costa Rica hoy Keylor Navas se perfila como uno de los grandes porteros del mundo últimamente se encuentra en medio de una nueva polémica por algunas declaraciones que realizó en el ámbito del boxeo donde no deberíamos extrañarnos ya que ha tenido diferentes roces con gente del medio desde el burro Van Rampkin pasando por equipos centroamericanos hasta sus compañeros de trabajo ya que al parecer se encuentra envuelto en debate de opiniones con el también mexicano Saúl Álvarez mejor conocido como Canelo pero como inició esta controversia entre el pugilista y el periodista los veremos a continuación y no me a mí me pagan como experto de boxeo en ESPN a mí no me gusta Saúl Álvarez me tiene que gustar lo que haga me tiene que gustar y está bien a lo mejor no soy de tu de tu agrado no soy de tu agrado está bien yo como persona he sido siempre así serio y como te he escuchado a veces que soy mamón y que soy de no es que sea así soy serio no me voy a poner a hacerte fiesta y no me voy a poner no me voy a poner no me voy a poner a hacerte fiesta o a quererte caer bien a ti o a ti o así soy no sabes de boxeo porque no está bien porque todo en 2017 se vio la pelea del morbo una de las más esperadas en el boxeo mexicano entre el Canelo Álvarez y el hijo de la leyenda Julio César Chávez tras la victoria de Álvarez Faitelson criticó la victoria diciendo el Canelo hizo su pelea y por momentos lució bien ganarle a este Chávez le resta mérito pero él hizo su trabajo a partir de ese momento los cuestionamientos del periodista de y espien contra el pugilista tapatío serían constantes cada vez que se hablara del deporte de los puños un año después en el primer combate entre Saul y Genad y Golovkin se dijo que sería una gran pelea pues triple g era un rival complicado para el tapatío la batalla terminó en un empate y Faitelson volvió a usar Twitter para acusar de un robo contra el boxeador kazajo en mayo de 2019 el Canelo regresó al ring para enfrentar a Daniel Jacobs sin embargo Faitelson fue duro contra Saul y aseguró que el combate debió ser una nueva revancha ante Golovkin la realidad es que este sábado el Canelo tendría que pelear contra Genad y Golovkin y no ante Daniel Jacobs espero que Canelo no esté esperando a que el boxeador kazajo se haga más viejo antes del combate ante Sergei Kovalev en donde el tapatío se convirtió en el quinto mexicano en ganar un título en 4 pesos diferentes David Faitelson inició una pelea comentando que el Canelo tenía miedo de una tercera pelea ante Golovkin ¿Por qué Canelo Álvarez no quiso la tercera pelea con Genad y Golovkin? Es simple, por miedo Lo que nadie esperaba, es que el boxeador mexicano se defendiera de esta manera Nada más la mía T Y unas palabras ofensivas Tras la respuesta de Álvarez El periodista le hizo una invitación a debatir y señaló la poca educación del pugilista No es el nivel de educación que yo esperaría de una figura pública como lo que eres y significas tú Si gustas, cuando quieras, con otro tipo de palabras Si las conoces Nos sentamos a debatir ¿Debatir? ¿De qué? ¿De boxeo? Tú de boxeo no sabes nada Al final, David Faitelson le pidió educación Y Álvarez le pidió objetividad Señalando, que no debe dejarse llevarse por el fanatismo o porque le caiga mal ¿Te metes con la familia de las personas? ¿Esa es la educación de la que quieres debatir? Mejor aprende a ser objetivo y no te dejes llevar por el fanatismo o el que te caiga mal Tras el combate ante Kovalev David Faitelson señaló que Álvarez nunca estará al nivel de los mejores Pero reconoció que es un icono de la industria del box por el dinero que genera En la historia del boxeo mexicano Saul Álvarez camina a pasos agigantados para tener un sitio preferencial No está ni estará al nivel de Julio César Chávez, de Márquez, del Mantequilla Nápoles y del Finito López Pero estará ahí, sentado en la misma mesa que los grandes No veo al Canelo como el mejor boxeador del mundo libra por libra Pero sí como un icono de la industria Nadie genera tanto como él No está, sin embargo, por encima de boxeadores como Terrence, Kauford y Vasily Lomachenko Posteriormente, a finales del año 2019 Saul Álvarez acudió al programa de televisión a los golpes Donde por fin se encontró con el periodista Para que explicara todos sus comentarios Faitelson le ofreció ese día una disculpa por decir que tiene miedo Y también por haberle dicho que era un Ramón Mientras, Saul Álvarez le indicó al periodista que no sabía de boxeo Y que lo vean, y que vean la manera en como hablan de mí No son objetivos Es nomás que vele el lado malo, que vele por acá y preguntas El chiste es verme algo malo Y está bien, a lo mejor no soy de tu agrado No soy de tu agrado, está bien Yo como persona he sido siempre así serio Y como te he escuchado a veces Que soy malo, ni que soy de No es que sea así Soy serio No me voy a poner a hacerte fiesta No, no, no Y no me voy a poner No me voy a poner No me voy a poner a hacerte fiesta O a quererte caer bien a ti O a ti Así soy Y voy a ser siempre Pero tú ve a la calle donde tú quieras Así, sea serio Sea como tú dices A cada uno me paro Foto, foto Otógrafo, otógrafo Serio Pero así he sido toda mi vida Desde niño Mira, Saúl Yo lo que te quiero decir directamente a los ojos Miérdete a los ojos Es que Primero yo te tengo que ofrecer una disculpa Yo tuve un comentario muy desafortunado En decir que tú tenías miedo No Y has dicho que soy malo y todo eso A eso fue que te contesté la otra vez Porque también la gente se enfada Pero lo que Espero que si te dije que era común Que eso no te moleste No No ¿Molesta eso? Claro, porque tú no me conoces Pero, pero Tú lo ves desde afuera No puedes decir eso si no conoces a una persona Está bien También te ofrezco una disculpa por haber dicho mal Te ofrezco otra disculpa también por decirte que Que tienes miedo Yo creo que ningún boxeador Ningún boxeador tiene miedo En el sentido de Cuando sube a un ring hay que respetarlo Por lo que significa el boxeador, ¿no? Pero También estarás de acuerdo con nosotros En que tú acumulas muchas críticas No, y está bien Divides Es parte de Es parte Es parte de Y las aceptas Está bien No sabes de boxeo Porque no está bien Porque todo Al parecer después de la entrevista Todo se había tranquilizado Pero nuevamente inició el rostro Entre el periodista y el boxeador Se realizó una entrevista a Saúl Álvarez De los periodistas David Feitelson y Eduardo Sánchez Antes de su pelea del día 27 de febrero Contra el turco Avni Yildirim Durante la entrevista Se empezaron a calentar nuevamente los ánimos Fue así Que el boxeador decidió darla por concluida Ay, que Golovkin, que Golovkin Se les llena la boca de Golovkin Pero si vuelvo a pelear con él Y le gano Que estoy seguro que hasta lo puedo No quiero decir Ya estaba viejo Ya esto otro Y ya, o sea Conozco perfectamente esta historia La conozco perfectamente Y si no hubiera peleado con Yildirim Estuvieran diciendo Otra vez se pasó por abajo Las reglas de los campeonatos Y que no peleó con el retador oficial Y todo Ahí está Golovkin Peleó con el retador oficial De su campeonato Con un realmente don nadie Y no dijeron nada Ay, espectacular Por favor Por favor No vengan a decirme cosas Que de verdad Ustedes solos Se contradicen Bueno, Saúl Creemos que Golovkin Todavía tiene algo Como para dar Y han sido muy competitivas Las peleas contigo Esperemos que se haga la pelea Ojalá Esperemos que se haga la pelea Pero nomás no quiero Que cuando le gane O hasta lo noquí Empiecen a decir Ya estaba viejo Ya no se vio igual Y empiecen con sus ch***s de siempre Gracias Actualmente David Faitelson Sumó un nuevo capítulo Al terminar la última pelea De Saúl Álvarez Ante el turco Yildirim Al encenderse una vez más Los ánimos en Twitter Pues el periodista Envistió nuevamente Al boxeador jalisciense Y a su entrenador Al afirmar que ambos Actuaron con alevosía Y ventaja Al aceptar subir al ring Ante Agni Yildirim A sabiendas de las carencias Boxísticas del rival turco Escribió el periodista Saúl Álvarez Y Edi Reynoso Actuaron con alevosía Y ventaja Ellos sabían De las grandes carencias Del turco Yildirim Y aceptaron subir Al ring con él El resultado Un espectáculo bochornoso Para un deporte Como el boxeo El canelo No tiene necesidad De ello Aunque Yildirim Era el rival Mandatorio Para el canelo Y el tapatío Debía enfrentarlo De manera obligatoria Para no ser desconocido Como monarca del CMV Una vez concluido el pleito Fightelson calificó la pelea Como fraudulenta Y subrayó Además Que el canelo Dañaba tanto su carrera Como el deporte Síguete buscando Yildirim Ahí no tienes problema Ya veo por qué te enojas Cuando se te menciona A Genadio Golovkin Tu presentación de hoy fue Un Fraude Boxístico Allá tu conciencia Finalmente Tras la polémica Edi Reynoso Entrenador del boxeador mexicano Calificó de tóxico A Faye Telson Hay personas tóxicas En el periodismo deportivo Y tú Escribió Reynoso ¿Cómo? Perdona a todos Los que lean esto Por ser grosero Pero que castroso Es este sujeto Viva México Canelo le dio Un retweet A la publicación De su entrenador Con el siguiente comentario Dirigido a Faye Telson Méndigo intento De periodista frustrado El periodista Contestó diciendo Méndigo intento De boxeador El que se enfrentó A usted el sábado Más tarde Faye Telson Lanzó otro tweet En el que pidió Tranquilidad al boxeador Y a su entrenador Canelo Álvarez Y Edi Reynoso Deben tranquilizarse El sábado Era el momento De tirar golpes Yo no tengo La culpa De que el rival Haya sido Un costal de papas Lo cierto Es que esta discusión Ha levantado Gran polémica Y divide entre Quienes están Con el comunicador Y quienes están Con el pugilista Y su equipo Debemos de recordar Que el boxeador mexicano Tiene dividida A la afición Ya que a algunos No parece agradarles La forma de pelear Del boxeador Al considerar De no ser Tan contundente Como otros Campeones mexicanos O bien Por su personalidad Mientras El periodista David Faitelson Siempre ha estado Envuelto En dimes y diretes En el ambiente Deportivo Y de la televisión No deberíamos Extrañarnos De los comentarios Y opiniones Del periodista Ya que es considerado Para algunos Como uno de los periodistas Que causa más controversia En América Mis comentarios Generalmente Desatan Un odio Que lo llevamos A un tema De decir No lo vamos a dejar Entrar Es una mala persona Los presidentes Tienen otro tipo De cuestiones Más importantes Estar preocupándose Por un Eh Que parió la palabra Comentarista Que de pronto Se le ocurrió decir Como dice Christian En parte Pues Teatral O O Buscando pasión O buscando provocar Lo que tú quieras Pero tú ¿Qué piensas? ¿Cuál de los dos Tiene la razón? ¿O bien todo Será parte O una rutina De show? Regálame un hermoso Like y suscríbete Gracias por ver El video Cuídense Y les deseo lo mejor Hasta la próxima